Estimado colega, en este video les voy a presentar tres modelos de calendarización 2024. Ya en este video les voy a presentar el modelo de inicial, primaria y segundaria. Ya este video anteriormente ya lo había compartido, puedo compartir con los colegas que me están solicitando y lo puedan descargar y realizar las modificaciones correspondientes. Pero antes, colegas, estoy invitando a todos los colegas a unirse al canal. ¿De qué manera? Vamos a verlo. Bien, colegas. Bien, si ustedes... En primer lugar, quiero agradecer a todos los colegas que se están suscribiendo al canal. Ya son suscriptores al canal. Ya así mismo invitar a todos los colegas que todavía no se han suscrito, suscribirse al canal. Ya para que puedan ver los videos, los materiales que se comparten en este canal. Bien, pero ahora si tú quieres unirte y recibir materiales exclusivos, simplemente te vas aquí, está la pestaña de unirse y sigue los pasos, te vas a poder unir. En este caso, aquí hay un video de informe de la evaluación diagnóstica 2024, solo para miembros que se han unido. Bien, aquí está el enlace. Bien, en los videos que son exclusivos para los miembros, ya vienen con los enlaces para que puedan descargar los materiales. Bien, colegas. Entonces, les voy a pedir unanse al canal y van a recibir videos exclusivos solo para los miembros que son de este canal. Bien, colegas. Ahora sí, les presento este modelo de calendarización para el nivel inicial, inicial primaria y luego inicial primaria y secundaria. Vamos a ver el modelo de educación inicial. Bien, colegas. Aquí tenemos el modelo de calendarización del nivel inicial. Hay muchos colegas que me piden solamente el nivel inicial. Entonces, aquí tenemos este modelo. Bien, de aquí todo ya está este seleccionado. Aquí está ya el primer bloque de semana de gestión. El feriado que acaba de terminar. Tenemos semanas lectivas, ya días lectivos, ya y total de horas efectivas. Bien, como sabemos, según la resolución viceministra número 587, este año se trabaja por horas lectivas. Y aquí tenemos actividades sugeridas durante el año escolar 2024. Ya ustedes pueden agregar las actividades que crean pertinentes de acuerdo a su calendario comunal o de su institución educativa. Bien. Tenemos acá el feriado primero de mayo. Los feriados del 7 de junio, ¿no? Tenemos aquí las actividades sugeridas. Bien, simplemente esto se corre de aquí. No podemos correr. Lo corremos y licitamos las actividades. Bien. Y al final salen las horas total. Ya. Este es en este caso la calendarización del nivel inicial. Ya ustedes pueden colorear. Aquí están por este... En este caso es por trimestre y colegas, ¿ya? El primer trimestre, segundo trimestre y el tercer trimestre. Ahora vamos a ver otra calendarización por bimestres. Y aquí tenemos ya una calendarización integrada. Ya está el nivel inicial, primaria, secundaria, jornada de escolar regular y secundaria de jornada de escolar completa. Simplemente si somos primaria o inicial y primaria, simplemente elimino estas dos columnas y me quedo con esto nada más. No va a variar nada, ¿bien? Bien, colegas, aquí sí ya están todos los niveles, las horas, total de horas efectivas en inicial, en primaria, en secundaria y jeque, ¿no? Y las mismas actividades ya relevantes para el año escolar 2024. Y ustedes aquí colocan las actividades que creen pertinentes de acuerdo a su realidad de su institución educativa. Al final están las horas del nivel inicial, del nivel primaria, nivel secundaria, ya, de GER y jeque. Bien, aquí se está por bimestres, ¿ya? Aquí está por bimestres, colega, está... Esta calendarización es por bimestres. Bien. Bien, bien, estimados colegas, una vez más, le voy a pedir siempre que inviten a los colegas, uno, a suscribirse al canal y dos, a unirse para que reciban materiales exclusivos. Bien, estimados colegas, muchas gracias. Abajo, en la descripción del video, voy a dejar el enlace de like para que descarguen este modelo de calendarización 2024. Gracias.